Seguro que va a ser una buena parrillada aquí Porque literalmente lo único que tienes es esto Y no has comprado las carnes Tranquila, mora Estás hablando con el mismísimo Epi Que va a poner un reto de likes en este momento El video, nada más iniciar el video ¡Tan rápido! ¿Cuántos likes, Epi? ¿Cuántos likes? No me tardé ni siquiera un minuto En pedirle a los likes ¿Cuántos? ¿Cuántos? Estoy hambreado, estoy hambreado Ok, un reto de unos 1999 likes La palabra del día de hoy Va a ser verdad Ok, es verdad Así que chicos, no se olviden de dejar tu like Y también poner verdad Para que les demos corazoncitos Pero bueno, oye, Epi Entonces tú dices que va a salir una buena parrilla En un buen asalto No te voy a saltar, no puede ser Esta te ayuda No me tiras Uy, tu perro, cuidado, no quiero que me mate No quiero que me acabeza Espera No, déjame subir Escúchame La parrilla va a ser la mejor parrilla que existe en el pueblo De hecho voy a llamar a mi contacto de una vez Llama Nacho, llama Nacho, llama Nacho Ah, sí, es que quería llamar a también Llama Nacho Sí, la verdad La verdad es que sí Voy a llamar al azulito Espérame un segundo A ver, a ver, a ver mi contacto A ver, deja, a ver Ay, Dios mío, casi llamo a Lagar de casualidad No, 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 Nacho No, Nacho primero Ay, espera Estaba llamando a Lía, perdón Estaba llamando a Lía de casualidad Ay, Dios mío Ay, no, tengo agendado a Nacho Pásame su número, a ver Ah, toma, toma Mira, ahí, ahí guíate Ahí está, listo A ver, a ver Ah, ok Ya lo tienes, ya lo tienes Vale, vale, ahora sí Ya estoy marcándola a Nacho A ver si contesta rápido A ver A ver A ver Nacho Nacho ¡Puda! Uy ¿Qué pasó, Nacho? ¿Estás bien? Pareces Nacho Nacho Bebenub Hola Ah, sí, estoy bien Nacho, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Nacho, ¿no quieres venir a una parrillada super épica? La mejor parrillada del mundo entero Que acabo de crear con Morita Sí Una parrillada super épica Puede ser posible De que sí vaya Ya que estoy libre No estoy haciendo nada Oye, Nacho Aparte de que tú estás libre ¿Sabes si Dagar está libre? Eh, sí, sí Claro, está libre Ah, perfecto Perfecto Va, mira, Nacho Ahorita que te llamamos a ti Vente rápido, rápido, rápido Que literalmente ahorita va a empezar la fiesta de parrillada y asados Y luego ahorita llamamos a Dagar, ¿ok? Ok Pero, ¿y quién me va a abrir la puerta? Eh, Epic te abre la puerta No te preocupes por eso Eso es lo de menos, Nacho Sí, es lo de menos, ¿no? Perdón, perdón Así que no, ya Te colgamos, Nacho Un gusto, chao Coge prisa, adiós Uy Ok, hay que llamar a Dagar Yo sabía que podía contar con Nacho Eh, pero Pero si ya confirmó Nacho de que se iba a venir ¿Por qué quieres que llamar a Dagar? Porque hay que invitar Hay que ser educado Si se tiene que invitar Mucha razón O acaso O acaso, por ejemplo Me invitan a mí Y te dicen Oye, invita a Epic Y así digo ¿No te gustaría que te llamen y te digan Oye, Epic, ¿quieres venir? Ay, ¿sabes lo que de verdad me gustaría, Mora? No, no sé No quiero saber Que toda la gente se suscriba a todo el canal de tus amigos Que te agradezco Ay, quiero decirle, chicos Claro que sí Ojalá que tú también hagas sus videos Claro Pasa Llama a Dagar Ah, es verdad A ver, pásame su WhatsApp No tienes a nadie Toma, toma Uy, calma tu perrito Me da miedo ¿Por qué me pegas? A ver, ¿por qué me pegas? Ay, 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 ay Calma, 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 calma Calma, por favor Ok, ahora sí Ya voy a llamar ahora sí al señor Dagar, ¿ok? Ya, vale, ya, vale Vale, vale A ver, a ver Llamando a Dagar Llamando a Dagar Está timbrando, está timbrando O sea, que es un arte aprendido A ver si contigo a Dagar Eh, Dagar, hola Eh, hola, hola Hola, ¿con qué te hablo? Dagar, te paso con mi amiga Mora Quiero hablar contigo Dale, Mora, tú puedes Escúchame, Dagar Tenemos una fiesta acá Una reunión Que vamos a hacer una parrillada Y así Ya le llamamos a Nacho Dice que sí puede venir Y queríamos invitarte a ti ¿Qué te parece? ¿Vienes? Fu, fu, fu Buenas, lo siento Estoy en una pelea contra zombies ¿Cómo? Está bien Sospechoso Adiós, adiós, adiós Ok, adiós Uy Oye No le creo, no le creo, eh Sí, Nacho nos había dicho Que estaba libre ¿Qué pasó? Aparte, no sé por qué Hacía con la voz Sonidos de espada Sí, sí, sí Es muy sospechoso Sí, muy sospechoso Ah, como si hubiese mentido Porque Nacho nos dijo lo contrario Que por cierto Creo que te están tocando el timbre, Epic Es verdad Ay, pero algo último que agregar Es que no había ruido de zombies Ni nada de eso, mora Está muy sospechoso Parece una mentira Uy, mira, justo ¡El Nacho! ¡El Nacho! Ábrame la puerta Estoy hace media hora Aquí Pobrecito Entra, entra, entra Entra, Nachito Vamos acá adentro Venga, venga Hola, amigos Venga Pero no me cierren la puerta A la cara que me bugueo Entra, Nacho Oye, Nacho Ya que estás aquí Justamente acabamos de llamar a tu hermano A tu hermano ¿Cómo es que te hermano? ¿Qué te pasa? Perdón, perdón Me dio un buf mental Este Que yo no Acabamos de llamar a Dagar Y tú dijiste que él estaba libre Y ahora de repente dijo que está ocupado matando zombies ¿Pero cómo puede ser eso posible? Si lo he visto rascándose la cabeza Epic Eso quiere decir que nos ha mentido Ah, es un mentiroso ¿Por qué no estará mintiendo? Ay, es que creo que... Bueno, últimamente sí, he estado mintiendo muy seguido Yo creo que se le ha dado esa costumbre Oye, Epic Qué extraño, ¿eh? Si se le ha dado esa mala costumbre Deberíamos ayudar a Nacho para que Dagar deje de mentir ¿No crees? Porque es malo mentir Ay, me caí Es malo mentir Sí, sí, sí Lo de los zombies fue la peor, la peor excusa que pudo haber creado la verdad, Mora Sí Que también les puso la excusa de los zombies No puede ser También a ti También a ti Sí, no puedo creerlo Ok, tengo una idea para él Ah, qué idea, qué idea Dímela, dímela, dímela ¡No! No, no, ese es malo Uy, ¿por qué el otro me ve? El otro me ve Me pongo celoso ¿Hola? ¿Qué? Bueno Bueno Ya dime, pues ¿No chipeo? No sé La vez pasada fue con Dagar y ahora con él Bueno, ya dime Bueno, sí, escúchame Mira, te voy a contar, Mora Que tengo un amigo llamado Marito ¿Te acuerdas del ajolote, no? Marito, sí ¿Cómo me va a acordarse Marito? Literalmente siempre está Claro, escúchame Bueno, es que estuve enfermo Pero ese no es el punto El punto es de que Bueno, bueno Resulta que él hace muchos inventos Hace cosas Sabes, creaciones Inventos Química, biología Esas cosas ¿Me entiendes? Sí Oh, tú dices que Marito Tenga la solución Para que Dagar deje de mentir Sí Tal vez nos pueda Hacer una máquina Un detector de mentiras ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Eso está genial Ok, escúchame Vamos rápidamente a Marito Hay que preguntarle sobre eso Y hay que idear algo Nacho, escúchame Ahorita tenemos que ir a A ver a Marito Para que nos diga Alguna solución Para que Dagar deje de mentir ¿Ok? Ok, yo cuido a su perro Ok Bueno, cuídalo Tú cuídalo Vente, vente, vente Bueno, vamos en mi carro ¿En fin? Lo malograste, Mora Lo malograste No, vamos Vamos caminando No, no Ya te lo abro de afuera Ya te lo abro de afuera Mira, mira, mira Es que no tiene gasolina tampoco, Mora Dios mío Vamos Así Así tiene Súbete Vamos, vamos Vamos, vamos a Marito Rápido No Vamos, vamos Cuidado 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 Bueno, no importa Déjalo morir Déjalo morir Vamos Mi carro, mi carro ¿Qué pasó? Tu carro está bien Ay, pensé que iba a avanzar Ok Sube, sube Vamos, vamos Marito Sí, sí Ojalá La verdad La verdad pueda hacer ese detector, eh Sí Adelante, adelante, adelante Adelante Vamos, Mora, vamos Es que yo que adelante Vamos Adelante, adelante Vamos, vamos, vamos Lago, ¿por qué se enferma el de tonto? ¡Eh! Marito Eh, ¿qué pasa compañeros? ¿Qué sucede? Marito, justo quería Pfff Justo queríamos venir a decirte Que si, ya que tú tienes un laboratorio Lo que pasa es que Dagar está mintiendo mucho Y Nacho está muy triste por eso Entonces queríamos preguntarte Si tienes un detector de mentiras Así descubrimos las mentiras de Dagar Y Dagar aprende la lección Y deja de mentir Ay, no puede ser antes de mentiroso Venga, chicos Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, chicos Vamos A ver, a ver Ok, vale Si tienes Muy bien, chicos Tengo esta máquina de acá Que antes la usaba para otra cosa Pero ahora la voy a usar Para un detector de mentiras Y esta sí sirve, eh Al 100% Ya la he probado Ya la he chateado Yo quiero hacer, yo quiero hacer Yo quiero hacer la prueba Yo quiero hacer la prueba A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Pregunta lo que sea, pregunta lo que sea Te voy a explicar cómo funciona Yo voy a activar la máquina Y tú por más que quieras decir la mentira Vas a decir la verdad, ¿ok? Ok, 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 vamos A ver, a ver, a ver ¿Qué puedo preguntar, Marito? Eh, no sé Pues que yo sepa A ver, ¿tienes algún crush con alguien del pueblo? Ah, sí, sí, sí Es la que me está preguntando ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¡Oh! ¡Eh, interesante! Tiene un crush Uy, uy, uy Escúchame, ya sé que le puedo preguntar ¿Te acuerdas de la vez pasada Que tenías un juguete ahí arriba Una, una, una estatua Algo así de eso En el que te gusta Y desapareció Hay que preguntar si lo tuvo Si lo tiene Ah, sí, sí, sí A ver, pregúntale A ver Eh, Epic La, eh, la figurita esta Que le gustaba mucho a Marito Que desapareció Y tú decías que no lo tenías Y así Al final sí la agarraste tú No, no, no Ya lo vi a Josh Yendo a su cuarto Llevándose esa estatua Y lo metió bajo su cama ¡Lo tiene, Josh, Marito! No, puede ser Mañana lo voy a destruir la casa Por mentirosos Uy, uy Tira las lujas, tira las lujas No, no, no Escúchame Eso quiere decir que Bueno, ya Sale, ya Bueno, ya vieron que funciona Oye, pero ¿cómo está lo del cruce? Acabo de traicionar a mi ojo Yo no puedo creer Eh, olvide que eso, ¿qué? Oye, pero Escúchame Eso quiere decir entonces Que, que funciona Y hay que llamar a Dagar ¿Cómo hacemos para que Dagar llegue? Mmm, ah, yo sé cómo convencerlo Ustedes solamente denle esto Díganle que le van a dar ese dinero Y listo, lo traen Estás millonario, ¿ah? Eh, la verdad es que sí Muchos inventos Y la verdad quiero probar Lo más interesante Así que Oye, ahora ¿Quieres que lo llamemos O prefieres que vayamos hasta su casa? No, lo llamamos Pero bueno, recibimos a la entrada Pero bueno Exacto, recibimos a la entrada Si creen Vale, pues vamos Vamos, vamos a llamarlo Ve llamándolo Mientras tanto Subimos Ok, ok No hay señal No hay señal ahí Esa parte no hay señal Cuidado Bueno, yo lo llamo Ya está Dagar Uy, cuidado Dagar Dagar No te responde el teléfono ¿Qué le pasa? Oh, Dagar Hola, sí Mira, estás Es que Dagar Estás atento a otras cosas Y no a lo que tienes que estar atento Escúchame, Dagar Eh, queríamos Sí, mira Mira, ya sabemos que estás en una guerra espacial Y te tenemos literalmente el plan perfecto Y es que justamente Tenemos Una Un test Que si lo pasas Vas a tener Un millón De Dollar Craft Oh ¿Un millón? Sí, para que puedas Literalmente Tener la armadura que quieras Y combatir a los zombies que quieras Ok, ok, ok Ahora mismo llego Ahora mismo llego Ahora mismo llego Pero escúchame No estoy en la dirección Estamos en la En el ajolote En el agua Esa casa Ahí, por ahí Voy, voy, voy Va rápido Llega ahora mismo No te preocupes Ahí voy Ok Oye, Epi Oye, pues ahora sí cayó, eh Yo creo que sí Cayó bien fácil, eh Yo creo que ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pero ¿Hola? ¿Hola? Eh, bueno Cayaste bien Eh, digo Llegaste bien rápido Ven Yo pensé que estaba en el espacio, ¿no? Sí, yo también Con zombies Bueno, bueno, vamos Ven, ven, síguenos, síguenos Que esto, esto es de Esto, la verdad Es que es Es increíblemente importante Para lograrlo Vamos, vamos Ven para acá Ven para acá Justo aquí, mira Aquí tenemos No, no, no Aquí atrás, Dagar Acá Esta va a ser la prueba decisiva Hola, bienvenida, Dagar Entra Entra acá, por favor Para que ganes ¿Y esto qué es? ¿Qué era? ¿Esto qué era? Ah, entra Entra Para que ganes el millón de dólares Kraft Ven, ven, ven Entra Te doy un dólar Para que vayas siendo feliz Ahí está Ahora sí, ahora sí Lo hemos logrado Entró, entró No puedes salir Ok Dagar Déjame decirte Que te acabamos De encerrar En un lugar Donde vas a decir Solo la verdad Porque es un detector De mentiras ¡No! Y eso te pasa Porque a Nacho Siempre lo has estado mintiendo Y Nacho está triste Porque no dejas de mentir Yo no le mentí nunca Bueno, vamos a ver Si eso es verdad Primera pregunta A ver, pongo Pongo la presión Eso Primera pregunta ¿Nos mentiste A Epic y a mí Cuando te llamamos Sobre que estabas Ocupado Para ir a la parrillada? Sí Sí, lo mentí Sí Lo sabíamos Lo sabíamos Yo quiero hacer una pregunta Yo quiero hacer una pregunta Dile, dile, pregunta A ver, Dagar Esta semana Dijiste más de 100 mentiras Sí Sí Fueron como 250 No puede ser Increíble Esto funciona Yo tengo otra Dagar ¿Tienes un crush Con alguien del pueblo? Sí Sí Se llama No Sí 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 No ¿Qué? No puedo creerlo No puedo creerlo Chicos Dagar Acaba de sufrir En el detector De mentiras Y descubrimos Muchas mentiras Que él tiene Así que dejen su like Y suscríbanse Claro Y suscríbanse No puedo creerlo